Don Juan Roberto Flores, quien es propietario de la relojería La Cortesía, posee más de 40 años de dedicarse al trabajo de reparaciones de relojes en La Unión y es considerado por muchos como el relojero más antiguo de la ciudad. La familia, mis abuelos, mi papá, todos mis hermanos, hemos sido relojeros aquí en La Unión, conocidos aquí, ya más o menos como unos 50 y pico de años de trabajar esto. ¿A los cuantos años usted aprendió a realizar el calabuz? Como nosotros teníamos, mi papá tenía el taller en la casa, ahí en la casa aprendimos como de unos 12 años tal vez. ¿Y toda su vida se ha dedicado a esto? A esto, correcto. He criado 10 hijos con esto. 10 hijos. Es bien difícil ya verlo, lo vieron acá en La Unión. Ah, no, ya no. Ya no hay. Yo como les digo mucho que no es por saltarse uno, pero el asunto de la relojería ya son muy pocos los que hemos quedado. Porque como les digo mucho, no es lo mismo reparar un reloj automático como de esto, como agarrar un reloj de batería. De batería este solo lo está, por favor de la batería. Este es más complicado porque hay que desarmar. Don Roberto recuerda que a los 12 años aprendió el oficio que le enseñó su padre, David Villatoro, de quien aún conserva algunas herramientas. Entre ellas hay una lupa de aluminio, pinzas y una llave para abrir todo tipo de reloj. Aquí, bueno, yo vendo relojes, baterías, brazaletes. ¿También repara cadenas? Así cuando hay, pero como ya eso quedó, ya es muy raro que la gente busque ese trabajo. ¿Estás ubicado aquí en el mercado de la unión? A donde quiera que paso, mira, venimos, fíjate que llevan estos relojes arreglados. Es así. Les cuento mucho que ya cuando vengo aquí, ya traigo mis 3 o 4 relojes en la bolsa para venirlo. ¿Todos los días está aquí o qué? ¿A qué horario está? Yo estoy de las 8 de la mañana a las 1 de la tarde, todos los días. A menos de que salga del país, es que me tengo cerrado. Pero estando aquí yo todos los días, gracias a Dios. Además, nos comentó que su pequeño taller lo ha tenido en diferentes puntos, hasta que logró quedarse en uno de los puestos del mercado municipal, ubicado en el segundo nivel. Bueno, desde que hicieron este mercado, porque nosotros teníamos el taller anteriormente cuando se quemó el mercado. Pero eso no pasaron allá para el parque, y hoy que hicieron el mercado nuevo, no tuvieron los puestos aquí. De estar aquí es desde que comenzó, desde que pudieron aposentar el mercado. ¿Alguno de sus hijos se dedica también a este trabajo? Pues ese es el problema que hay, fíjate que siete varones, y yo a muchos les digo, ¿cómo les pudiera decir? En siete varones y a Dios no les gustó el oficio. A sus 71 años de edad, don Roberto manifiesta que aún desea seguir realizando esta labor, ya que sus clientes lo buscan por la calidad, el buen servicio, y los precios accesibles en todos los trabajos que realiza. Para Noti9, Kenancy Velásquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!